Pedro Sánchez está escondido tras su tercer fracaso electoral en solo un año. Nadie sabe nada de él. Acudió a Ferraz minutos previos a conocer los resultados oficiales este domingo, pero después no salió junto con Teresa Rivera, su candidata, para afrontar los malos resultados. Tampoco ha dado la cara este lunes y ha dejado el testigo a sus portavoces y ministros. Las únicas palabras que hemos podido conocer de Pedro Sánchez fueron en Twitter, cuando hizo una escueta felicitación a Fijo por su victoria electoral este domingo. Quiero felicitar al Partido Popular por el resultado en estas elecciones. Enhorabuena a Teresa Rivera y al conjunto del Partido Socialista por esta extraordinaria campaña y los magníficos resultados obtenidos. El Partido Socialista se convierte en la única opción de gobierno capaz de hacer frente a la ola ultraderechista que recorre Europa y España. Vamos a seguir trabajando para consolidar una Europa de avances y de progreso. A pesar de que Pedro Sánchez ha presidido la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal de este lunes, no ha dado ni una sola declaración frente a las cámaras. Un hecho que tampoco sorprende, ya que él prefiere no dar la cara y enviar cartas a la ciudadanía por una red social de la que no cuenta todos los ciudadanos. La que se ha dado una rueda de prensa este lunes ha sido la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, quien ha vuelto a asegurar que la única alternativa a la ultraderecha en España es Pedro Sánchez, ya que por lo visto casi el 50% de la población en nuestro país son ultras, ya que todo el que vota al PP, Vox o al Vice son ultraderechistas. Su desesperación es tal que la fachosfera no para de ampliarse hasta límites inimaginables. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Ah, y recordarte que hemos creado un canal de WhatsApp donde podrás enterarte al minuto de todas las noticias. Os dejamos el enlace en la cajita de descripción que hay justo debajo de este vídeo o escaneando con tu teléfono móvil el código QR que aparece en pantalla. La alternativa al gobierno progresista de España ya no es una alternativa centrista. La alternativa al gobierno progresista de España es una alternativa ultraderechista. Y esto no son buenas noticias para nuestro país. Hay que preguntarle al señor Feijó si le ha merecido la pena esta campaña, porque no voy a repetir aquí la catarata de insultos que hemos escuchado al señor Feijó, al señor Tellado, a la señora Gamarra, al señor Semper, día tras día y varias veces. Al día, yo no sé ustedes, pero estoy segura que a la mayoría de los españoles este clima no les gusta. Y no puede ser que toda la propuesta de un partido político sea insultar al adversario y cuestionar su legitimidad para gobernar. El que llegó como un presunto moderado, el señor Feijó, se ha desvelado sin duda como un populista ultraderechista confeso. Esas estrategias de deshumanización tienen que terminar. Ya tienen que terminar. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.